Música Tengo mis camas más y sin nada de verla No me salgo y no me da la semana Me la paso a ella y disfruto la vida Y así seguiré a esta vida y morirá Pero no me salgo de la gente de frente Así seguiré a esta vida y morirá Ya no pienso en eso, este recorrio Porque nadie se escapa la muerte No me despido Por eso aprovecho Por eso la paso Y de vez en cuando le doy a lo que La vida estrella me tiene en su data O más te guste y te pegue la gana Porque en tu ciudad Te lleva de todo a ganar parejo Y de vez en cuando le doy a la gente Y en cuando le doy a la familia Y de vez en cuando le doy a la vida No quiero que yo, no quiero que yo quiero, No quiero que yo sea своей óличa, Es que yo se muera, yo se mozcan, Poesia yo traía, Seguir la balanza. Por eso ando he hecho Hoy de que no soy eterno Eso la pago Y de vez en cuando Recuerdo lo que era Y de que estaba En que hizo nada Como más te guste Y te pegue la gana Que la huestuda No cierre Se lleva de forma En la rampa En el coche Y de que no tan contento Tienes ganancias de ti Al vestir de medio A toda mi familia Y el suelo que compra Mi unido de suelo Antes de crecer Y de que no creen Porque yo no quiero Su alma Pero no quiero Si me manda Tienes ganancias de ti Y de que no quiero Porque yo no quiero Seguir la palanca Tienes ganancias de ti No quiero Tienes ganancias de ti Tienes ganancias de ti Tienes ganancias de ti